Sí me preocupa, es preocupante, es alarmante porque viene la temporada vacacional y nosotros tenemos que garantizarle la seguridad a los ciudadanos, a los turistas. Esto podría afectar también la economía de la ciudad, ¿por qué? Porque la gente ve en redes sociales lo que está pasando y pues tiene temor a venir a la ciudad. Realmente la ciudad ahorita es imposible de creer que haya asaltos a mano armada a plena luz del día, que ya ingresen a los negocios, tres, cuatro personas. Ellos ya tienen la seguridad de que no tenemos elementos o que no hay una patrulla sola. ¿No se habla de reforzar con más elementos? Se ha pedido en repetidas ocasiones que faltan elementos, que faltan patrullas. El delegado dijo que trae una nueva estrategia, quiero conocerla, quisiéramos todos los ciudadanos conocerla para evitar toda esta ola de asaltos que ha habido en los últimos días. Primero fue en la zona centro, ahora es en la zona norte, a plena luz del día y ahora ya en restaurante. ¿Puede ahuyentar esto al turismo? Claro, definitivamente te digo que puede afectar la economía de la ciudad porque se van a ahuyentar los turistas, van a tener miedo de venir. Todo circula en las redes sociales, en los medios de comunicación. Entonces ya es imposible tapar el sol con un dedo. Entonces sí es necesario que el delegado dé la cara a la ciudadanía.